Los secretos de Darcy Quinn en la FM. Seis de la mañana, tres minutos, tercera hora de información, análisis y contexto de acá en la FM. Es hora de los secretos con la mujer mejor informada de Colombia, Darcy Quinn. Ayer, el Centro Democrático puso sus reglas de juego de cara a las elecciones del 2021. Y muchos estaban esperando diferentes encuentros. Doña Darcy, ¿quién estuvo de encuentro ayer en el marco de las reuniones del Centro Democrático? Luis Carlos, el expresidente Uribe, estuvo ayer almorzando nada más ni nada menos que en la casa del expresidente Andrés Pastrana en el norte de Bogotá. La cantidad de escoltas y de carros los puso en evidencia. Ninguno ha querido soltar prenda de lo que hablaron. Pero sin duda, el plato principal fue la política y el futuro para las elecciones del 2022. Como hace cuatro años, la idea es que el candidato del Centro Democrático se enfrente en una consulta al candidato que represente los intereses de los conservadores o del pastranismo, cuyo nombre no está muy claro. Hace cuatro años la carta de Pastrana era Marta Lucía Ramírez, carta que seguramente se iba a presentar nuevamente, pero las circunstancias hicieron que así no fuera. Pero esta vez no está claro porque Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Echeverry, aunque fueron funcionarios del gobierno Pastrana, hoy en día son más vistos como más cercanos a Santos que al mismo Andrés Pastrana. Lo cierto es que aún no se conoce la carta del expresidente Pastrana para esta consulta, pero participará de ella. Eso sí no quepa la menor duda con el Centro Democrático, el Partido Conservador, y es posible que incluso el exalcalde Federico Gutiérrez, que hasta ahora no se ha acercado a ningún partido, esté dentro de esa consulta, llámela de centro, de centro-derecha, de derecha, pero de ahí seguramente va a salir un candidato en el mes de marzo que represente los intereses de esos partidos y también, por supuesto, de los expresidentes Uribe y Pastrana. Darcy, eso quiere decir de alguna manera que ayer fue el nacimiento ya formal de la coalición de centro-derecha, ya que estamos hablando hoy de coalición. Pues yo diría que sí, el Centro Democrático dejó las reglas caras, ellos van a tener unas consultas y van a sacar un candidato que se enfrentará a otra consulta, es decir, ellos van a hacerlo mediante encuestas, lo que dejaron claro, y que se enfrentará en una consulta como ocurrió hace cuatro años cuando se enfrentaron Iván Duque con Marta Lucía Ramírez y sus fórmulas y de ahí seguramente saldrá otra fórmula que incluya presidente y vicepresidente, dependiendo de quién quede en el primero y en el segundo lugar. Las cosas se están decantando, ya el Partido Conservador también está en el tema, lo que no tenemos todavía muy claro son los nombres, los nombres y quiénes se van a hacer de un lado, quiénes se van a hacer del otro, quiénes van a participar en esta consulta, quiénes van a participar en la consulta del otro lado y la que también vaya a ser el Pacto Histórico y la que vayan a ser los candidatos de centro, pero las cosas rápidamente se están decantando, sobre todo porque octubre es ya y en octubre o noviembre se van a escoger esos primeros candidatos que luego van a marzo para enfrentarse en una consulta interpartidista, lo que llama una coalición, lo que se llama una coalición, que es nuestro tema del día, pero sí, las cosas se están decantando rápidamente y los expresidentes ya se están reuniendo y a trabajar. Las coaliciones, nuestro tema del día de esta mañana, numeral mi coalición es Los Secretos de Darcy Quinn, 6-7.